Hola y bienvenidos fans del MegaGames, soy el Beto, estamos aquí en DC Stranding, continuando en el episodio 22 creo que es. Nos toca... creo que hay que entregarlos... ah no, ya las habíamos entregado. Vamos a hacer entregas con bots, para quitarnos estas cosas de en medio. Montañero hay que ir nosotros, así que yo que sé, envíale esto a la fotógrafa y envíale... ah ya está, vale, pues ya está. Tendrás con botsos un poco meh, si me preguntas, a ver, ¿hay algún encargo para el montañero? Hay un encargo para el montañero, pues vamos a hacerlo, porque todavía estamos yendo hacia el montañero. Creo que tengo de todo, creo que tengo de todo, no vamos a hacer nada. Me voy a llevar este coche, uh hay un nivel 3. Me voy a llevar el nivel 3. Y todo a la espalda. Tengo un montón de historias en la... ¿esto es para el montañero? Para mí. Tengo un montón de mierdas en la sala privada, tú. Oresines que no hacen falta, porque son cerámica lo que necesito. Ya vamos, así ya está. De caminar al montañero puede ser que haya EV, pero poco más. Nada más, ¿no? Quiero decir, no... Pues no hay ningún encargo más. Podría reclamar material... No, pero claro, es que no vamos a ir hacia la... No vamos a ir hacia la autopista. Debería reclamar un montón de metales y seguir construyendo la autopista. Pero no vamos a ir en esa dirección, no vamos a ir subiendo por aquí. Entonces yo creo que con la tirolina vamos bien. Ah, pues confiar carga. No. Estamos bien. No sé ni cómo construir un coche nivel 3. Yo solo puedo construir coches nivel 1. Uh, porque me ha dado... Creo que me ha dado un montón de like por la autopista. Porque fue el último que hice. Y a lo mejor mucha gente la está usando. La autopista está cañón, tío. Mira, también la ha puesto ahí. Cositas y todo. ¿Ves? Está cañón la autopista. Vale, me acabo de dar cuenta que con coche esto no se podría subir bien. Bueno, algo haremos. Algo apañaremos. Total, este coche tiene un montón de batería. Uh, no, no quiero eso. Ah, no. Ahora. Esto sí que lo sube. Ah, no. Ay. Poco a poco. Poco a poco. O si no me baja de tomar por culo, pero hay que ser. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Fuerza, fuerza, fuerza. Vamos. Ahí estamos. Conseguido. Hay que llegar a la tirolina y ya está. Desde aquí ya vas allá. La tirolina esa viene de... Me da increíble. Resinas, cerámica. Resinas, cerámica. Uh, 800 resinas. Eso sí que lo quiero. Vamos a pillarlas. Ahí estás bien. 800 resinas sí que están muy bien. Ah, no, espera, no. Es cerámica lo que se usa para el... Esto no vale para nada. No puedo llevar, pero no vale para mucho. Sigo llevándole de la nieve, pero yo creo que la nieve ya no va a hacer falta. Porque la... Porque la... La... La historia esta de la nieve era... Y es, cerámica y metales. Este me va a pedir una... Bueno, aún hay nieve. O sea, todavía es útil. Este me va a pedir otra... Otra historia, ¿eh? Otra... Que se lo lleve a otro tío. ¿Y este tío estaba dónde? Vale, ahí. Sí, más o menos seguir el camino, ¿no? Tampoco tiene mucha pérdida. Aquí viene sacola un megafuente. ¿Qué? 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 No dejes de luchar. No dejes de luchar. No dejes de luchar. Mira para el montañero. Vamos a bajar quitándonos la mierda esta, ¿eh? Las cerámicas yo creo que no... Las resinas. Y el juguete... A la espalda. Sí. Me da la espalda. Hola No quiero Es un bicho raro Por favor, llame que me cuentas Joder El brujo Sí, el brujo La bruja La astróloga El caso es que encontré esta piedra Con la huella de una mano en las montañas Y cuando se lo mencioné ¿Y tú crees que por esta mierda me tienes que... No sé si piensa que tiene que ver Con un encuentro en la tercera fase ¿Qué mierdas, gente? Estamos literalmente viendo a los muertos No tiene sentido ponerse ahora esotérico Impresionante Con tu ayuda, por supuesto Encontrarás un encargo oficial en el terminal Y te pagan con likes Es que en realidad ¿Tú lo piensas? Pero esto era para el montañero, ¿no? Ah, no, era del montañero Gracias por... Respeto mucho Bueno, porque te pagan con... Literalmente el respeto, ¿eh? Te pagan con... Espero que no Con simpatía Impresionante Bueno, toma esto también La cámara de la fotógrafa Y la otra mirada ¿Y pensar que has traído esto? ¿Tienes que darme unos...? ¿Los coscos de qué? ¿Cómo salir de tu casa? No, podemos hacer mochila morada Mira, podemos sacarle cosas al montañero ¿Qué es? ¡Ojo! Encaje escala de Quiral personalizado Una versión con mejora escaseada Encaje escala de estándar Esta casilla impresionante de Quiral Y su estructura es más ligera Y cuenta con una durabilidad Mejora la resistencia al declive Las características específicas De su construcción Hacen que no pueda replicar Una impresora de Quiral Se puede quebran el suelo Para que no... Un punto de escala Vale, sí Es un anclaje de mierda Ya está No, no tiene más historia Es un anclaje de escalada Pero es Quiral Y te vas colocándolo bien ¿Tienes alguno para...? Y volver A ver Lo que parece que me trae Es presentado al frío A ver, espera ¿Dónde está el otro encargo? Ah, bueno Ni de puto cerca Espiritista Eh... Vamos a suponer que todo... Bueno, podría pedir Un cacharro de estos La verdad Que siempre vienen bien Coño Era una piedra, hermano ¿Cuánto has metido ahí? ¿Qué hay aquí? Unas botas, bridges Y una emisora Un poco de igual Chivo, es muy ligerito ¿Qué ha pasado? Ah Sam Es como la de South Nod City Un vórtice cargado Con tanto quiralio Que casi se sale De la escala ¿Qué? Lento pero seguro Se acerca a nuestra posición En Montaigne ¿Qué? Al menos eso es lo que creo Aunque no la ves Es un boss No a simple vista Pero los datos no mienten Es el mismo fenómeno temporal Que te envió a un... ¡Oh, tía! Te lo dije yo Pero no era... El limitador del... Ah, se lo dijiste a mamá Pero bueno Pero no pensamos en otra supercélula ¿Otra supercélula? Te dije que era lo mismo de antes Mamá, eres tú Sabías que era yo, Sam Hace mucho Pero... En realidad no Malingue ni loco Sí, ya me lo has explicado Somos la misma Un cuerpo, una mente, un ser No tiene sentido hacer distinciones No en este mundo Todos estamos conectados Recuérdalo Sí, ya me lo has explicado Ya lo sé Vale, pero hay que hacer esto, ¿no? Quiero decir Vale, lo principal es hacer esto Tío Ah, vale Me sigue Espera, espera, espera Ahora me sigue A ver, hay que ir... ¿Dónde? Ahí Señor, el puto centro Hay muchas cosas para Mountain Knot Pero no sé si cogerlas Al menos a la ida A la vuelta quizá No tengo el... No tengo el... Un momento No tengo puesto el... Las perneras El exoesqueleto Sí, ¿no? El todo terreno Nivel 3 No sé Es que me parece Que wey un poco pisado Eso es para Mountain Knot Pero es que... A la vuelta si hay eso A la vuelta pillamos mierdas Para llevarlas a Mountain Knot O sea, es una zona de... Como cuando bajamos al pasado A la guerra Perdón por los moquitos Es que estoy un poco... Todavía sigo acatarrado Estoy mejorando Tenemos tormenta en algún lado Vaya Antes lo digo Joder Una montañita, ¿eh? Franky, Peque Vale Se puede El problema es hacer a la vuelta Todavía no estamos en... Estamos en declive Pero no he... Tendría que haber fabricado Un aerosol Creo que no me quedaban Vale Hay que desviar un poco ¿Por qué alguien viviría aquí arriba? Una estructura de explosión de parado Y este capital Knot Ha empezado a destruirse Un buzón Vamos a guardar eso en... Es que son cerámicas Esta dinámica Son la polla A mí no me destruyan las carreteras, ¿eh? Lo estoy leyendo ahí a la izquierda Joder Hostia, no veo ni mierda Uf, qué montaña, tú Esto no lo subo ¿Tengo escaleras? Sí Vale ¿Qué dices? Vale Ok A las malas ¡No! 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 Esto no lo puedo coger Adiós, cerámicas Ahí os quedáis Cuidado con la ventisca Dice ¡Hostia! ¡Ostia! Esto es una mierda ¡Uf! Salvada Vale La última vez que intenté algo así Todo salió mal ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¿En serio? Vamos a... Empuja Al menos no hay EV Venga Luego habrá cuerdas y movidas ¡Oh, Dios mío! No sé si por aquí subo, ¿eh? Es que no veo el suelo Bueno, esta persona es la última vez que la vemos ¡Madre de... ¡En serio! No sé si se me está acabando la... Bueno, pues puedo... Bueno, esto es un monster No, no hay problema todavía O sea, es la última vez que subo a ayudar a esta señora, ¿eh? Señora, se busca otro sitio para vivir Y conmigo no comente ¡Qué comi! ¡Madre de mi! Ah, que luego baja ¿Para qué voy a subir esto? La ruta luego baja Vale, vale Oye, vuelve a subir Esta sin duda va a ser la última señora de esta región Espera, pero es un poco alto Luego supongo que va a haber otra región ¡Madre mía! Menos mal que luego va a haber... ¿A qué altura está esto? Menos mal que luego va a haber... Cironinas, ¿verdad? 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 Oye, 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 oye Se está reventando todo Venga, esos metales Que está detrás de un muro Ahí, ahí Usando y carretera La tormenta tiene bien en parar Ahora llegas Y le pegas un pelotazo de goma en la boca Y cuando llegas a tu amigo Le dices Está muerta Lo siento O sea, al montañero le dices Lo siento Murió No estaba viva Lo siento Y tú crees que me hace falta Madre mía Está usted borracha Está usted borracha Enseñame la plantilla Gracias Su estado es excelente En fin Eso dan tres Me gusta Tres estrellas No te dan cinco Ni Supongo que iremos a Mountain Note Y haremos el El final Que será Lo que sea Que será Ir a la zona de guerra O algo así Que bonazo Que dan Que dan zanitas Que es lo que me jode O sea, hay como Trocitos de Mira Mira Tironía Literalmente al lado Pero solo una Porque quiere que construya Solo otra Tiene como una Como diría Señora mayor Tiene en cuenta La que aparenta Un teletransportador Portátil Que mierdas Útil en mi viaje Si me da un Llaverito La mato No me llames amigo Perdona ¿Qué? La madre Que te puto parió No No, no me suena de mierdas ¿Qué me estás contando? ¿Dónde quiere que vaya? Vamos a pasar por el montañero Si o si O vamos directamente A Montagnod Me parece que lo más lógico Es pasar por el montañero Escalera Dos Tenemos dos Tenemos dos Ay, aerosol Dos Anclaje Uno Y de esto Tenemos todo Me cago en todo Oh, mira Esto Si hago esto No voy a poder ir No voy a poder ir En tirolina Pero bueno Mientras que para todo ¿Por qué te voy a hacer esto? Rápido No creas que saltas tanto Porque entiendo que de allí a allá no llegas Estoy planteándome usarla Esto lo voy a soltar Y a tomar por culo ¿Me cabe todo esto a la espalda? Puede ser Medicina espiritual Es que la madre que me parió Las cosas que me obligan a llevar Si esto funciona Ganamos Tengo que bajar cada vez Quizá tengamos que dejar los metales Ah, pues no A mano Eh, no, no, no Eh, no, no, no Me he equivocado No No No, si usas la tirolina Sueltas el transporte Bueno, pues Eh Espera Es que no quiero soltar el transporte Vamos a hacer una cosa Como total da igual Vamos a meter ahí Eh, no Ah, no tengo metales Pensaba que tenía los metales Le he dejado los 50 metales Ah, es que esto no va con metales Es que no puedo llevar a la espalda Tengo que quitarme algo Bueno, pues lo siento mucho Ahí se queda eso Ah, no A ver Pesa mucho Ya o qué Ahí Me estoy dejando Me dejo mil mierdas Pero bueno Me quito de Tonterías Ya la pregunta de verdad es ¿Desde aquí puedo ir a otra? Sí Qué rico Joder Ah, no Me he equivocado No He vuelto hacia atrás Oh, que son un montón de metros Cauen Será posible La he perdido Un momento No Estoy volviendo Me he desorientado De aquí es de donde vengo Joder, es que te desorientas Vale Vale, ¿y la otra? Ahí Vale, 200 Ah, mira Ahí te dice Fuera de alcance De tirolina Pero está superior A 360 No hay ninguna otra, ¿no? No A ver Pues aquí nos bajamos ¡Hostia! Me voy a liada, ¿no? ¿Dónde está el montañero? Ah, al otro lado Esto Bueno, no sé si son inteligentes Es un poco coñazo Pero No puedo marcar varios Ah, sí que puedo Joder No había pensado Joder Así mejor Te tormenta, ¿eh? Hay cosas para montañot y tal Pero vamos a pasar Vamos a ir directamente Y nos quitamos de mierdas Hostia, pero son metales Ahí no me voy a ir para el montañero allí Pero Bueno, ya ahí Vale, este está al lado Joder La tormenta, ¿eh? Serías alcohólicas Amigo No te dan cuenta Ah, no, pero aquí Yo estoy comando mal por culo Sí, sí, sí Estoy muy lejos No, han tenido un bebé, ¿verdad? Lo han dicho en un correo Gracias por Respeto Espero Muy bien Nuevo Ah, tu medicina Bueno, la medicina es para Para abajo Gracias por venir Me alegro Y pensar que Tienes que Y el robot dándolo todo Eso tiene un mensajero No hay mucho Pueden ser esta Vaya, más carga Perfecto Por cierto Tengo algo Por favor Que no sea un llavero Otra Vale Otro de estos Bueno, vale Pues para mí Tienes algo para Mountain Knot Ah, mira Pues esto De ir y volver Eso te lo va a hacer Tu padre Chaval Eh, me llevo algo de aquí Es que Pfff No, da igual Me voy a llevar Mira, te voy a quitar Eh Mil metales ¿Qué te parece? Y 800 cerámicas ¿Voy a poder llevar esto A la espalda? Yo creo que no Esto lo vamos a sufrir Que flipas Pero bueno Porque lo del transporte Creo que lo voy a tener que Claro, no puedo usar la tirolina Si voy así Pero bueno Hay un coche por ahí Vamos a ir en coche Hay un cochecito aquí Vamos a ir en cochecito Y rezar Hostia, mi bodas No había visto Hostia, como está Pero, eh Esto, 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 esto Va al vehículo Y esto a la espalda Bueno Tiene batería al menos Esto está a tope Madre mía Yo tengo fe No vas a coger más Vamos a ir con lo puesto Y ya está No me quería bajar Me bajó sin querer Vamos a bajar las malas A ver, todo terreno Demuéstrame de lo que eres capaz Drifteando Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Control, control, control Tengo el control, tengo el control Tengo el control Tengo todo el control Tengo el control Tengo el control Tengo el control Yo controlo, yo controlo Yo controlo Este punto es seguro Oh shit Oh shit, me había olvidado Me había olvidado que aquí había EV Cristo Vale, 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 hay que ir por ahí Necesitamos Venir por aquí Por aquí Por aquí Esa idea de tormenta No pasa nada, eh No pasa nada, no pasa nada Estamos trabajando Todo va a ser ahí bien Vale, no puedo bajar por aquí Esto no, no es bajable ¿Por qué estás conduciendo al revés? Porque El futuro es hoy ¡Ah! ¡Ah! Eh, 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 eh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Shit, 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 shit Shit, 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 shit vale, no pasa nada hay que llegar a la autopista si vamos a la autopista estamos salvados yo creo que es autopista ya me dará la vida uy, oh, vale ay, 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 ay bueno esto era algo que podía pasar hay otro vehículo cerca la respuesta es no coño, aquí hay una autopista alguien ha construido esta historia ok tenemos un problema oh, sí vale vale, tenemos que tomar medidas lógicas hay que llegar hasta allá hay que llegar hasta ahí para ello voy a tener que hacer un inteligente uh, uso de mi carga soltar el transporte llevar el transporte ¿por qué tengo productos químicos? y lo que hay en el suelo al transporte ya está sin fallo no ha habido problema no ha habido ningún tipo de problema ha reventado el coche pero todo está bien sí, vamos a cruzar que luego no hay buen momento para cruzar nunca yo quiero ir a la al inicio de la autopista para ver si puedo continuarla y y crear más no voy a poder porque no tengo tampoco muchos materiales pero yo que sé o pueda cualquier pequeño cualquier pequeña ayuda es una buena ayuda qué decir el problema de todo esto es que he bajado con mil de arriba ahora no voy a negarlos de hecho que hay cien más he perdido 800 resinas ya sí las resinas no eran lo importante son las cerámicas lo que me interesa hay cien metales allí yo cogería un coche ¿sabes? vamos a coger estos no estaba es aquí uh ah podemos reclamar hostia vale vamos a sacar más vale no pasa nada voy a pillar un coche no pasa nada todo son nivel 1 bueno da igual vamos a pillar todo esto moverlo al vehículo vamos a pillar todo esto y todo esto voy a moverlo al vehículo y ya y ya está no ha habido nada malo este coche lo guarda todo me cago en la leche si lo voy a meter ahora en cuanto llegue al ay ese coche ese coche era mío creo para que el de allá había EV en esta carretera las carreteras no son seguras esa cueva esa cueva es una cueva chiquita y ya está aquí hay declive es verdad que se puede romper esto puede haber bichos en la carretera hace un chequeo está bien bueno la durabilidad está a tope vamos me pregunto si esto de alguna manera impide que aparezcan los EV o si me voy a comer una mierda supongo que no aparecen exactamente en la zona de en la carretera pero cuidado que ahora entramos en zona peligrosa y yo necesito llegar hasta la asfaltadora no voy a llegar pero pero bueno vamos a poner un buen tipo uuuh ojo cuánto me va a faltar algunas 700 cerámicas tío que mierda me faltan unas 700 cerámicas y la reconstruyo y seguro que eso conecta con eso bueno no a lo mejor llega de ahí a ahí más o menos bueno no sé debería conectar ¿no? pero esta es otra se me va a quedar sin y está igual es que faltan cerámicas ¿no? todos ¿no? el coche pasa por aquí francamente lo dudo y 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 lo que veo es que es más difícil llegar a la carretera esta o no yo que se joder esta está ahí está ahí eso hay que maniobrar un poquito que es lo jodido y y y y y y y y y venga hombre ay no 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 me cago en la leche estoy frenando si te olvides que los juegos que los objetos los vehículos funcionan como vehículos reales y que si estás en el aire pues no frenes me siento orgulloso de mi carretera debería asfaltar aquí claro, puedo meter mil metales pero da igual porque no tengo cenámica hay algo para montar una otra vez cuando vaya a bajar ha ido justo, eh ha sido en 30 minutos verás te confesaré algo me alucina que siempre consigas cumplir a tiempo con las entregas ahí está comerme el culo una B bueno, o sea, me ha dañado bastante esto ha explotado o sea que vamos a superar gracias ¿dónde hay que ir? tu padre vale, vamos a ir full tirolinas joder, no recordaba que esto estaba aquí o sea, no sabía que eso estaba ahí que puta mierda ya sabes que paso quiero decir son muchos encargos pero te puedo dar uno con robots y gracias mira que ve esta ya que se canse el robot lo voy a reventar pero vale puedo reclamar cerámicas creo sí puedo reclamar bastantes lo que vamos a hacer es en la taquilla pública voy a meter metales porque no es que no quiero todo esto ya no lo quiero antes lo quería pero realmente es que para que quiero tanto metal lo que voy a hacer es llevarme cerámicas claro y mi taquilla privada tengo mil historias voy a guardar metales con 800 me da estoy pensando en en llevarme mil y que terminar la autopista creo que sí vamos a terminar la autopista luego ya descansamos en la sala privada hay que ir hasta acá ah no porque cerámica quiere aquí 1100 ah bueno pero yo tengo 800 y 800 creo y aquí quiere 700 hostia y ahí ahora más metales yo creo que llego a aquella de allá pues me da para ir en la cabaña, en este capítulo claro, pero esta no la voy a completar ¿verdad? pero quiere 1100 cerámicas y yo tengo 1600 perdemos 500 cerámicas hay cerámicas a la vista ¿no? hay algunas cerca por aquí no no hay ningún refugio tampoco bueno, debe de ver no se tenía esta que creo que es la que conecta con la mía estamos dando mucho exceso muchísimo exceso pero bueno y esto conecta con aquella de allá ¿por dónde? sí, claro hay de aquí a aquí faltará esta ¿qué te falta? hay 1000 metales y 700 cerámicas ¿puedo meter 1000? ah no, y bueno ya no puedo meter nada ya no tengo ni siquiera 1000 metales creo que ahora mismo no tengo nada no, pues ya está nos volvemos uy, espera ok, yo escaré ahí bueno, ya he pegado me he descargado no me vale hay 100 metales uno para el Ignot me ha pegado todo el río joder mira que es complicada la carretera esta no hay carretera más incómoda pero bueno al final me puse el objetivo de tanquearme la red de carreteras al menos por aquí y todo da igual porque al final a la vuelta vamos a ir a o sea, da igual porque luego vas a cambiar de zona me pregunto si las entregas son infinitas o si llega un momento donde se acaban no lo sé pero no sé si hay carga el juego es infinito porque las cargas se generan aleatorias por futuramente o si o si llegará un momento donde no ya está no tiene nada más que entregar e igual porque cargas perdidas van a tener siempre pero no sé si los pedidos se van a acabar no sé es irrelevante nada, es para la estación la estación va a ir su puta madre ala se abrió me va a salir algún algún correo y ya yo porque como al final no voy a ir a la cabaña lo tengo a bebé para poder ver los recuerdos de las figuras y si me lo devuelve ya a ver la fotógrafa mi padre había estado orgulloso querido San tenía razón con la cámara me ha dicho que las fotos que hiciste son increíbles las pinturas de ballenas y delfines que descubrí en las escuelas podría haberlas hecho los neandertales no entiendo todo lo que significa eso pero es lo que mi padre estaba buscando creo que no voy a ser tan feliz en toda mi vida y te lo debo a ti mi padre también se había alegrado mucho seguro muchas 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 gracias sé que casi te pongo un ataque al corazón de mi madre pero al final mereció la pena ¿verdad? por una vez marqué la diferencia puedo volver a hacerlo quizá hay otros secretos del death strand y ocultos por esta zona esta vez tendré más cuidado pero tengo que volver ahí fuera y encontrarlos te avasearé cuando lo haga la madre de la fotógrafa ha sido todos los parados de su padre querido Sam jamás seas consciente de todo lo que has hecho por mi familia es un gran consuelo saber que mi marido no murió en vano sobre todo viendo su trabajo fue tan importante aunque mi hija quiere hacer más cosas dice que va a seguir investigando estoy muy orgullosa pero la idea que vuelve a ponerse en peligro es bueno digamos que digamos que tengo un conflicto interno imagino que un hombre como tú lo considerara egoísmo perdóname lo único que necesitas es que te aburre con mis pesades ten cuidado por ahí ¿vale? el doctor las conexiones mantienen vivos el terminal médico y la bioimpresora parecen funcionar como es debido la mujer del montañero debería poder recibir el tratamiento que necesita menos mal ¿sabéis que mi mujer diseñó estos dispositivos? el terminal médico emplea la tecnología de hologramas y la bioimpresora se diseñó con la tecnología existente de la impresora quiral obviamente se diferencia en que esos modelos se pueden usar para sintetizar medicinas y compuestos orgánicos a mi mujer le gustaba la vida en la ciudad trabajaba como investigadora allí pero cuando nos propuse que nos mudásemos allí para hacer servicios médicos a los que preparan no se lo pensó que suerte tuvimos los preparacionistas no pueden sobrevivir completamente aislados y yo tampoco no tiene sentido ser un profesional médico si no tienes a quien atender de hecho necesitamos entablar y conservar todo tipo de contactos tú nos estás ayudando a hacerlo con tus entregas y empleando la red quiral no te invito con nuestros vínculos nos hacen más fuertes pero tú ya sabías eso ¿no? cuidado con la ventisca hola Sam espero que esto te llegue el clima ha empeorado mucho y tenemos una ventisca de niña espectacular cero visibilidad en la montaña espero que no hayas acabado de tapar en ella si no es demasiado tarde te aseguro que echas un vistazo a la previsión meteorológica antes de intentes evitarla y a tu padre la visibilidad bien limitada no es el único problema con las ventiscas ¿sabes? altera la percepción espacial y te cuesta apreciar las distancias joder antes de escambar de desilindos estás arriba y abajo da miedo de todas formas con tu equipo no estarás totalmente indefenso puedes usar el mapa para trazar una ruta de tu destino aunque no lo veas ni torta aparece la cada vez que usas el escáner de calor de ordanek para enviar señales de ping a todos los alrededores si te pides puedes cambiar el modo brújula para confiar tu destino así que al menos puedas orientarte a la decisión en la que quieras ir y sobre todo no te dejes llegar por el pánico es fácil perder la cabeza en la ventisca pero no te pasará absolutamente nada si mantienes la calma buena suerte Sam el montañero hemos tenido un niño por cierto tienes unos guantes reforzados que buena noticia Sam que ha llegado una nueva vida al mundo un niño mi mujer y él están bien de hecho están dormidos próximamente de mi lado mientras te escribo sé que eres un hombre ocupado así que no te habrás saco nuestras historias aunque además hay otra cosa que quería decirte no quiero ser presuntuoso y sé que eres el mejor portado que hay pero hasta ti te tiene que resultar duros de entregas en las montañas nevadas ¿verdad? has parado los guantes reforzados te pueden cambiar la vida te lo aseguro si pides el equilibrio de tres balas te puedes sujetar antes de desmanelarte por un barranco también hacen el apaño como arma si la cosa se complica pero ten en cuenta que consumen baterías y que procura estar pendiente de la cara que te queda seguro que siempre has soñado a tener ganas de agarrar garras de acero como un héroe de acción Sam no sé qué no sé cuánto mi hijo la vida de la montaña hemos elegido un nombre querido Sam te voy a contarte que nuestro hijo está sano esta es la esposa del montañero es un alío porque me puse los nervios al estar los dos solos durante el parto pero el médico me enseñó bien y al final fue como si hubiera estado allí con nosotros si no hubiese que aparecer tú también nuestro hijo no estaría aquí yo tampoco el médico nos ayudó mucho por supuesto tenemos mucha gente pero todo esto empezaste tú porque nos llamamos Sam ojalá se dedique a unir la gente cuando queráis igual que tú vaya no sé si es la mejor idea pero bueno vamos a quitarnos los consejos consejos vendo que para mí no tengo mandator y que diga esto entonces entrevistas leemos una una y ya está pinturas rupestres y las plantillas las pinturas rupestres nos permiten disfrutar como vivían nuestros antepasados saber que experimentaron en nuestro continente se conservan algunas aunque casi todos se han perdido en los vacíos por desgracia las más antiguas podrían remontarse 64.800 años atrás o más pero todas están o estaban en Europa me pregunto qué habría sido de ellas las habrán borrado los eventos de aniquilación si no las cuevas en las que se encuentran estarán llenas de entes varados seguirá existiendo Europa uno no puede intentar preguntarse estos vestigios de vidas pasadas que han perdido para siempre en fin ir al grano es probable que estas primeras pinturas las hiciesen los neandertales sean representaciones burdas de animales como ciervos bisontes o caballos entrevistadas con huellas de manos grandes algunos dicen que es la forma en la que firmaban estos pintores primitivos pero podrían ser la presentación de la huella en entes varados puede ser que nuestros antepasados intentase avisarnos de algo con ello me estoy dejando de va demasiado por la imaginación y luego bisis necesita el homo ludens ya te he hablado de largo y tendido las nuevas personalidades que han surgido entre la gente de la contaminación quiral y acerca de las fobias resultantes el homo demens el homo gestal por no hablar de aquellos aquejados dooms todo es lo que sabemos todos yo sin embargo diría que podemos catalogar aún más a los humanos actuales fijemos por ejemplo nuestras compañeras mamá y logna son creadoras gente que usa la herramienta para hacer cosas artesanas fomo faber pero se usa en deadman alguien que mira la muerte a los ojos todos los días y coge órganos para quedarse como propios su relación con la muerte es trascendental sublime es en esencia su fe es un homo religius y yo un homo loquens un lingüista alguien que quiere comprender el mundo a través del lenguaje la ciencia y la lógica sin embargo otro tipo de humano muy especial una raza que vendía muy bien a brises el homo ludens el que juega de forma de liberar a un voluntario el homo ludens une a la gente crea una cultura y de forma un streamer de forma al mundo donde los rodea pero no se hace con violencia leyes o predicciones y con juegos metafóricos solo conozco una persona que caje de descripción lo llaman el gran mensajero Sam Porter a pesar de ese esfuerzo de Deadman su paradero sigue siendo desconocido uff otro día vale pues ya está a lo mejor fuera de cámara completo cosa solo por el gusto de hacerlo ya veremos en esta zona al menos a lo mejor entrego alguna mierda alguna entrega o lo que sea bueno lo dejamos aquí un saludo y hasta la próxima adiós un saludo